Estamos frente a un mono realmente espectacular. Miren cómo está usando su cola. Y eso habla de su nombre, Mono Araña. ¿Qué nombre mejor puesto que ese? Porque ocupan su cola como si fuera realmente un apéndice adicional. Miren con qué libertad se mueven, qué hermosos son. Es un animal muy interesante de la selva del Amazonas. Viven desde México, en forma muy importante en Brasil. Y es un mono que vive en la parte más alta del bosque. Un mono que difícilmente baja a la tierra porque sabe que ahí tiene sus depredadores naturales, como podrían ser pumas y jaguares, incluso las águilas arpías, que podrían capturarlos cuando son pequeños en altura. Ellos viven a la parte más alta del docel del bosque, lo que habla también del tipo de alimentación que ellos ocupan. Son bastante omnívoros porque podrían robar algunos huevos desde los nidos, pero las frutas maduras son para ellos muy relevante. Como muchos otros animales, tienen una función muy importante como sembradores de semillas, porque al estar comiendo frutas frescas y muy maduras durante toda su vida, en sus fecas caen después a tierra esas semillas que están con fecas, que son muy fertilizadas, y permiten de alguna manera dar forma también al bosque natural de estos lugares donde ellos viven. Ellos tienen una etología, ya sabemos que cuando hablamos de etología, hablamos de comportamiento animal, bastante especial. Las hembras, y solo las hembras, cuando llegan a la pubertad, que es alrededor de los 4 o 5 años, una pubertad bastante tardía, se separan del grupo, se separan de sus padres, de sus hermanos, a formar comunidades independientes y empiezan un poco a la búsqueda de formar una nueva familia. En cambio, los machos permanecen anclados a sus padres durante mucho más tiempo. Lo que habla que ellas, muy tempranamente, cuando empiezan a ciclar y empiezan a tener la posibilidad de una vida reproductiva, salen a la búsqueda de machos con los que formarán un nuevo hogar. Son animales que cuando nacen son extremadamente pequeños, muy frágiles, pesan alrededor de 500 gramos, un animalito muy pequeñito, y además reproducen cada 3 años. Entonces, hablamos de un animal que está muy diezmado de la naturaleza, porque sus procesos reproductivos son muy lentos. Primero la hembra demora mucho en llegar a la etapa adulta, y después demora mucho en tener cría, entre una cría y otra demoran mucho tiempo. Cuando son pequeñitos, están en los brazos de la madre, y cuando llegan a una etapa un poco más grande, siendo todavía muy dependientes de la madre durante mucho tiempo, los moverán en su espalda, haciendo esto una cosa muy atractiva en la naturaleza. Cuando hablamos de dimorfismo sexual, un término que hemos ocupado en muchas oportunidades, ustedes ya saben de qué se trata, la diferencia entre un macho y una hembra. Aquí prácticamente no existe. Los machos un poquito más cabezones, son un poquito más pesados, tienen un poco más de corpulencia, y las hembras con la cola un poco más larga. Esa cola puede medir hasta 90 centímetros. Estamos hablando de una cola muy larga y muy importante. Y habla de la importancia que tiene el lugar donde ellos viven, porque gracias a esa cola, sin tener que ocupar sus manos ni sus patas, bastará con colgarse de un árbol de forma importante, como lo están haciendo allá, mírenlo, cómo se cuelgan de la parte alta de su recinto. Les quedan las manos y las patas de libertad de poder usarlas para poder capturar parte importante de su dieta. Tienen cuatro dedos en sus dedos, no tienen pulgar, lo que también les hace una manito muy interesante. Hace ya unos años hicimos estudios muy interesantes con la PDI, que estaban haciendo estudios sobre huellas digitales, y nos pusimos en un caso de ver qué es lo que pasaba con la cola de este animal, tan importante para asirse a la naturaleza, pero además tiene un callo que nos da la sensación de que tenía una huella. Y efectivamente descubrimos que el callo... ¡Negro! Que el callo es completamente distinto, que es una verdadera huella digital, cada animal tiene una huella digital en su cola, que es muy importante. ¡Hola, negro! Ven a saludar a tu padre, y miren esa dentadura que podría dañarnos de forma muy importante si nos encontráramos juntos en la naturaleza y se sintiera de alguna forma atacado. ¡Negro pisote! ¡Oye! ¡Negrito! ¡Grapó! Esperamos que hayan disfrutado. ¡Grapó! 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 ¡Grapó!